¿Qué razón tenía Marco Tulio? Y qué buena explicación dos mil años antes de lo que está pasando en España. Cuando los delincuentes salen de las cárceles, cuando las sentencias pierden validez, eso es el epílogo del fin del Estado. Y eso es lo que está pasando en España. Hoy mínimamente Magdalena Álvarez ha sido indultada por el Tribunal Constitucional, luego hablaremos, la de los ERE. Tenía nueve años de inhabilitación, la de los ERE. Ya lo adelantó Sánchez, que iba a ser indultada, porque es que ya ni se cortan. El Tribunal Constitucional, ¿qué hace del Tribunal Supremo del Supremo? Esto es un cachondeo, amigos. Y es que, para que ustedes lo entiendan, para que haya democracia, y a ver si se le mete la cabeza a algunos periodistas y a algunos políticos, para que haya democracia, tiene que existir el imperio de la ley. Si no hay imperio de la ley, nos convertimos en una república bananera dentro de Europa. Y hoy, que se celebra los diez años de su majestad el rey, pues hemos visto como cortesanos de todo tipo, de los medios de comunicación de derechas, que, oigan, cualquier crítica a su majestad el rey, ya usted es un enemigo peligroso. Yo me reafirmo, lo voy a decir, yo soy monárquico. Y prefiero la monarquía mil veces a la república, y sobre todo las repúblicas bananeras. Pero cuando España se convierte en una república bananera en el centro de Europa, lógicamente tendré que criticarlo. Tendré que criticarlo. Pero cuando uno ve que su majestad el rey hace cosas que no debe, tendré que decirlo. Porque esto es como el cuento, ¿se acuerdan cuando iba el rey desnudo y nadie decía nada porque tenía miedo a lo que pasara? Pues oiga, si el rey va desnudo, habrá que decir que va desnudo. Y si va vestido, va vestido. Y el intentar hacer ver a la población lo que no lo es, es prostituir la información. Sean ustedes de derecha, sean de izquierdas, sean de centro, o sea de lo que sea. Hoy, su majestad el rey, pues celebra esos diez años, diez años muy convulsos. Empezó con el famoso golpe de estado, donde hay que ponerle un diez. Y ahora mismo vamos con la anistía donde hay que ponerle un cero. Bueno, esa es la realidad. Si su majestad lo hace bien, lo hace bien. Hay algunos que dicen, no, es que su majestad tiene que firmar todo, porque es un símbolo, su majestad tiene que firmar todo según le venga. Ah, si su majestad le viene que hay que matar a todos los hombres bajitos que vengan unos cincuenta, también tiene que firmarlo. Por favor, seamos serios. La constitución regla muy bien lo que tiene que hacer su majestad y lo que no. Y por supuesto que estamos en una monarquía parlamentaria y podríamos hablar mil y una veces. Pero, oiga, lógicamente España se está convirtiendo en una pocilga de la mano de Sánchez. Y por encima del rey, por encima de la constitución está la nación. Y si la nación está siendo destruida, hay que salvarla. Como sea. ¿Lo entienden ustedes? Mientras tanto, en estos diez años, o en estos seis años, Sánchez, pues vamos a hablar de todas las veces que le hizo de las suyas a su majestad el rey. Que vulneró el protocolo y que le faltó de menos. Vamos a verlo. ¡Gracias! 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 Tenemos, amigos, todas las veces que directamente su majestad el rey ha sufrido el escarnio de Pedro Sánchez. Y luego, repetir, yo quiero la monarquía. Y quiero la monarquía parlamentaria y que dure muchísimos años. Pero está en serio peligro en manos de un sátrapa. Y también en serio peligro ante la innación de la propia institución. Ojo, que eso es muy importante. Dice Dios que te ayudará, pero primero te tendrás que ayudar a ti mismo. Esto es evidente. Mientras tanto, ¿qué está haciendo Pedro Sánchez? Pedro Sánchez sigue erre que erre en que quiere tomar el control de los jueces. Necesita el control de los jueces. Si ya tiene el control de Indra y puede hacer elecciones a su antojo. Si ya tiene el Tribunal Constitucional, que hace de control del Tribunal Supremo. Si ya tiene el Tribunal de Cuentas, si tiene a Tezanos, si tiene todo controlado, solo le faltan ya los jueces del Tribunal Supremo. Y si toma el control, tendremos jueces del Tribunal Supremo de Pedro Sánchez durante 25 años. Significará el fin, el fin de lo poco que queda de Estado de Derecho. Vamos a escuchar a Sánchez, que sigue empeñado en su amenaza. Pero efectivamente todos los rankings nos llevan, y también informes, por ejemplo el anual de la Comisión Europea, a ponernos un pero. Y ese pero es el bloqueo que ustedes están haciendo al Consejo General de Poder Judicial y su renovación, tal y como mandata la Constitución Española. Por cual, señor Feijó, la pregunta es bien sencilla. Cada vez que hay una opción de que podamos entendernos el gobierno y el principal partido de la oposición, aparecen sus jefes. El señor Aznar, el señor Abascal, la señora Ayuso, y le dicen, ni se le ocurra. ¿Qué Feijó vamos a tener hoy, señoría? ¿Vamos a tener el Feijó que por una vez cumple con la Constitución? ¿O como siempre, va a cumplir con sus jefes? Pues ahí tenemos a un Pedro Sánchez dispuesto a todo, dispuesto a seguir hacia adelante, solo le queda seguir hacia adelante para poder salvar a su mujer, para poder salvar a su hermano y para poder salvar a su cuñado, a su padre y a todo lo que viene, incluso para poderse salvar a él mismo. Lo hemos visto, lo hemos visto como ayer la mujer de Pedro Sánchez hizo un escrito brutal amenazando al juez peinado, pero el juez peinado le respondió de forma contundente, tengo nuevos informes, por lo cual tengo que llevar, seguir llevando yo la causa. Pero en definitiva, hoy el señor Feijó de nuevo ha estado, la cosa hay que decirla, cuando está mal hay que decirlo, pero hoy ha estado soberbio y le ha dado un auténtico correctivo al señor Sánchez. No solo le ha dicho que el problema de Sánchez es que no le gusta la justicia, que no le gusta el imperio de la ley, sino que además ha prometido que seguirá su plan. Véalo. Señoría, usted ya empieza a ser incompatible con la regeneración. Si quiere acometer un plan de regeneración democrática, aquí tiene uno. Se lo he presentado y remitido a Moncloa hace más de un año. El 23 de enero del año 23, 60 medidas que afectan a todas las instituciones del Estado. Con este plan de regeneración democrática no volverá a haber un militante del partido del gobierno al frente del CIS ni de Radio Televisión Española. Con este plan no volverá a haber ministros sentados en el Tribunal Constitucional ni en la Fiscalía General del Estado. Señor Sánchez, no hay regeneración democrática en España posible mientras usted sea el presidente del gobierno. Nosotros vamos a garantizar que se cumpla la Constitución Española, con ustedes o sin ustedes. Hay que tener cara dura, dice, vamos a hacer que se cumpla la Constitución Española, derogándola con la ley de amnistía. Sánchez, así haces cumplir la Constitución, haciendo una ley de amnistía que es anticonstitucional, con un procedimiento fraudulento, saltándote todo el reglamento del Parlamento, poniendo a un letrado mayor del Congreso fraudulento. ¿Así haces cumplir la Constitución? ¿Y qué dice la Constitución? La Constitución dice que el gobierno, los jueces, lo tienen que elegir los jueces, 12 de los jueces, 4 del Congreso y 4 del Parlamento. Y tú lo que quieres directamente es elegir el Consejo General del Poder Judicial, tú. Y directamente que el Parlamento elija a los miembros del Supremo. Y dice que vamos a hacer cumplir la Constitución. ¿Qué Constitución, Sánchez? Si tú la has derogado, si has acabado con ella, si estás dando un golpe de Estado desde el propio Estado. Es que hay que tener cuajo, hay que tener la cara como cemento armado para hablar que va a hacer cumplir la qué? ¿La qué, Sánchez? La Constitución, si te tendrías que lavar la boca cuando hablaras de la Constitución. Si tú la has derogado, junto con los comunistas, los terroristas, los golpistas y los prófugos, has acabado con ella. Tú lo único que puedes hacer es traernos lo que nos estás trayendo. Una degeneración democrática, que es lo que tienes que hacer. Pero hoy, atención, vean el rapapolvo de Catilletán Álvaro de Toledo directamente al señor Bolaños. Diciéndole que lea el diccionario. Lo hemos puesto, amigos, porque son esos puntos dentro del Congreso donde se ve el nivel del gobierno cuando la persona que habla tiene un nivel superior. Veanlo. Lea el diccionario. ¿Usted qué quiere decir lecturas? Están ustedes en una deriva desquiciada rumbo a una democracia fallida. Yo quiero reivindicar hoy a los contrapoderes imprescindibles en una democracia plena a los que ustedes atropellan. A los periódicos a los que un pseudo-demócrata se atreve a llamar pseudo-medios. A los jueces que aplican la ley al investigar a una presunta corrupta y procesar a un malversador, aunque se llamen Begoña Gómez y Carlos Cuchemont. Y a los fiscales que reciben insólitas órdenes de delinquir para blanquear al socio del gobierno y ensuciar al novio de una rival. Un fiscal general imputado. Lo ha pensado, señor Bolaños. El gobierno ya solo depende del delito para sobrevivir. Y algo más. Quiero reconocer hoy al rey al que la amnistía condena y convierte en blanco de críticas injustas. No, señorías de Vox, el rey no puede negarse a firmar una ley como si fuera un desobediente más. Y no, señorías del PSOE, el discurso de Felipe VI del 3 de octubre de 2017 no debe ser derogado. No porque sea el discurso del rey, sino porque fue y es el de la razón democrática. El de la adulta advertencia a los delincuentes y el imprescindible amparo a las víctimas. El discurso de un Estado en el que rige la libertad, la igualdad y sí, la fraternidad. El jueves el Partido Socialista votó en Navarra una moción que llama a nuestra monarquía corrupta e incompatible con la democracia. No lo hizo por fervor republicano. Libertad, ustedes anteponen sus negocios identitarios a los derechos civiles y lingüísticos de millones de ciudadanos. Igualdad, ustedes promueven una discriminación radical. Arriba, una casta nacionalista con derecho a delinquir. Abajo, los catalanes que cumplen la ley y el resto de españoles que pagan. Fraternidad, ustedes liquidan la solidaridad y alientan la división de todo. A ustedes no les mueve el amor a la república, sino el desprecio a la democracia que la corona hoy garantiza y seguirá garantizando. Sí, señor Bolaño, señorías del Frente Populista, por la impunidad y la degradación general. Sánchez pasará, la monarquía constitucional perdurará. Pues ahí tenemos las palabras de la señora Cayetana Álvarez de Toledo. Hoy, amigos, tenemos que dar la enhorabuena a la exclusiva que ha dado Albert Castillón. Una exclusiva brutal. Que luego sacaremos un corte gracias a la generosidad de nuestro compañero. Donde, atención, la ex-mujer del director general de Indra, habla abiertamente que sabía los resultados electorales antes de que se produjera. O una de dos. O esta mujer estaba casada con Raquel, que no lo creo. O la pregunta del millón, ¿cómo el director general de Indra, según su mujer, podría saber los resultados de las elecciones del 2019? Le dijo claramente, y luego lo verán en el vídeo, que el PSOE sacaría 123, Vox 24 y el PP 66. Exactamente los mismos resultados. Y además, estará hoy con nosotros Gavier Araujo, que va a hablar, amigos, de todo lo que está pasando. De ese escrutinio que no se cumple. Ya hemos descubierto los votos fantasmas de Jun, que son falsos. Por lo tanto, ¿cómo se manipuló? Vamos a hablar de las peticiones de nuestro querido Guillermo Rocafort. Atención muy importante al portal de transparencia que le está diciendo Marlaska. Que dé las auditorías de Indra para que diga cuál es el algoritmo. Y se pueda ver si ese algoritmo se puede dar pucherazo o no se puede dar pucherazo. No lo da Marlaska, amigos, no lo da. Y es que ya llega el momento de que los partidos políticos de la posición, tanto Vox como el PP, tomen medidas en el asunto. Y digan que tienen que intervenir. Y que Indra no puede seguir llevando el escrutinio porque no cumple los requisitos. Luego lo veremos. Gracias.